el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show y algo caracteriza a este invitado es que él es un artista sin filtro si algo él es un tipo sin filtro vamos a conversar con uno de los pilares del género que se la juega no le importe el precio que tenga que pagar es un rompe tarima yo lo he vivido lo he presentado aquí está en cabina con nosotros lido o ya libro que lo que me hermano no hay nada para que hacen un mediatur de rula y rula y algunos exponentes urbanos son son flojos en tarima tú tienes colegas que son flojos en tarima diablo escuchaste como él te presentó un artista sin filtro hay dos o tres muertos en tarima de otro muerto no no sé decir que todo el mundo tiene su carisma yo tengo la mía y ya de hablar de otro artista de que por ese por ese flow yo creo que no está bien todo el mundo tiene su carisma porque algunos que no tienen que moverse ni dar golpes cintura y el público se lo aplaude este 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 tatuaje que tienes aquí que viéndote hablar coincidí con el tatuaje la leche que significa de tatuaje que representa el tema que le dio más dinero y lo ya fue ese me pide no en efectivo sí pero el que más me dio a mí se llama el babay ese no te mandaba y cuida que te des cuide de ti me quité no 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 yo pensé que en colaboración otra persona pero si ustedes con ese tema recuerdo muy crítica no sabes cómo son aquí en verdad carlos y se montó se montó anuel gracias a ellos también las cosas funcionaron mucho mejor que tú como dueño del tema habías mareado mucho con ese tema me pide leche tú estabas como en aceite tú estabas fuera de la música tú tenías tres pesos encima no te olvidaste del palo que fue ese tema no del palo no la vaina que ese negocio ni lo hice yo mi amor soto ya tú sabes por dónde tú vas a ver que te pasan una información por google oye mi amigo yo no me encargue de ese proyecto tú sabes del tema me encargue yo de montar los tigres cosas así pero ya lo que fue el negocio musicalmente nos dieron nueve millones y nueve millones para que no yo no yo no hice nada a mí solamente me dijeron dame tu cuenta y ya te depositamos bien yo recibí lo mío perfecto ya que hoy no pasar así ok como así vale o sea que hoy tú tienes más experiencia hoy tú haría un negocio mil veces claro que sí manito mío eso eso no es nada para lo que no bueno sandra ven dale que te veo preocupada no yo no estoy preocupada si qué pasa con y rosa la música no te sentimos sales a dar un mediatur y es porque santiago te menciona y no con una música no como un tema no nosotros estamos como está también tu esposo no no porque no estoy hablando de crees hablando de crees que cuando se sientan ahí yo no soy artista el mario mío artista y canta más que tú y toca más que tú canta más que él y el mario mío versátil porque si le vamos a meter vamos a meterle entonces pues en un momento le estoy diciendo una cosa es una falta de respeto los artistas que vienen aquí cuando sandra hace una pregunta cuando vengan urbano aquí yo salgo de la calle no 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 de verdad disculpa no y porque porque si está batido ya está batido si proye a mí ya decir que crees y es más duro que lo he hecho pero los números donde tú quieras los números donde tú quieras mario me es versátil yo no soy versátil tú quieras tú no canta como crazy pero porque yo no canto uno canta como crazy como ya tú traíste a crazy al tema aquí que no fue el tema y no me lo mencionaste pero no te incomodes que me tengo que incomodar porque yo estoy hablando del hilo chas no es crazy que está aquí en la cabina eres tú te estoy haciendo a ti la pregunta porque tú está haciendo un media tour con algo que preguntó no pero tú dijiste porque santiago te mentó no venía aquí pero yo estoy haciendo inmediato y trabajando los míos gracias papá dios gracias papá dios porque si nos vamos de que de lo abatido el que más toque el hilo de acá vamos a meter dinero o vamos a hacerlo como ustedes quieran público artista hasta de los medios como ustedes quieran para que tú veas pero marita yo qué pasa el show mío es garantizado donde quiera que tú me vas donde quieras que tú me puedes llevar a cafetería lola y a cafetería lola se te va a llenar de tigres está comprobado oíste paquete claro los dueños de discoteca me dicen a mí mi hermanito pero tú parece que no te ha batido porque mira como el público se te pone y te copia entonces aparte de eso lo costó en un show yo salgo sudado sin camisa manito mío y hacen una fila para tirar esa foto con el loco entonces eso es una casualidad fue que yo empleo yo yo puse el respeto del hilo chapa que en un mañana yo cobre mi dinero normal pegado y no pegado vamos a hacer la cosa para que la entrevista continúe ya en un tono tono para más o menos más agradable yo le hice una pregunta y él ni una vez nada que ver con él como predispuesto a ya le contestaste mala a la compañera le contestaste mala sangre relájate no porque una cerveza república al hilo que el dominicano tú quiere decirle como una verdad y tal vez yo tengo una forma de ser y porque no se lo dice a él entonces aquí a crazy lo que tú estás diciendo y viene a batido pero le estás tirando para que tienen un tema juntos no entiendo está batido y tú le estás tirando para que también pregúntale a él si no me está tirando ha batido tírale para que hagan para que tienen el tema no te lleve de la loca mía que es mía pero está batido ahora está detrás de crazy pero no lo hago su hermano ahora es mi hermano ya espérate cuando vengan los urbanos aquí no es posible que no que esto que no 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 yo creo que yo no me paso yo no yo no rompo vamos 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 a seguir con la entrevista y vamos a tratar de que sea más agradable escúchame tú le respondiste se hizo viral eso le respondiste a santiago que tú tenías algo que explicarle con respecto a lo que estaba ocurriendo y lo que él dijo que es lo que tú santiago está tú sabes cómo es santiago es que se está caico tú sabes como santiago se pone hoy muy inteligente ese loco en la música y últimamente se me está poniendo como bruto y tú estás bruto en esta actualidad no porque no quiere aceptar que el movimiento es otro el movimiento cambió y al que alatase al sistema tú sabes que hay muchas cosas que uno tiene que aceptar en la vida por ejemplo tú que eres un artista urbano que la gente te aceptó que la gente de verdad le gustaba conectaba contigo pero tú nunca aceptaste que tu arrogancia tu falta de humildad lo creído que tú era un aceite que ni antoni santo en estos tiempos lo tenía es lo que honestamente para mí en la pegada de desrumbó como artista urbano tú lo viviste eso lo viste yo lo viví porque lirocha fue pareja de una de mis mejores amigas de lorena no de lorena no de una de mis mejores amigas y de hecho compartimos hogar como por cinco o seis meses yo la y está hablando con conocimiento de causa responde esa hora no yo la y a mí en verdad no te voy a reenquintar porque me hay cosas que yo como te dije yo es un chamaquito muy respetuoso yo no cruzo mucha línea si es musical sí pero ya tú sabes ya la loca mía sabe que lo que conmigo es nunca arrogancia lo que pasa que madurez no oye qué pasa es que yo tengo una actitud de que yo no me vendo como un loquito la maquita mata los lentes para que mira oye qué pasa aquí que aquí cuando te vende como un loquito o hace tanta payas sería ellos entienden que tú eres humilde no te respeto yo no me vendió nunca así y como en el movimiento también de abrir la boca el que yo soy millonario yo nunca abrí la boca así tampoco yo dije yo no soy millonario pero me doy la vida de un millonario y vivo como un millonario de tigre y de gante y ando en montura de millonario tengo dos huevos cogiendo mojo tengo apartamento y a la gloria de dios ahora voy a sacar un penhau no es no desglosando arrogancia sino para que yo entienda manito que tú no eres loco sí porque yo entiendo que tú eres serio en la entrevista era un tipo respetuoso y donde llegó donde sin salir a echar no sé tipo un bacano a nivel musical y también personal porque las mujeres saben la que yo desgranado de verdad las mujeres porque también si me pongo a hablar también de las mujeres que de artista que yo le he dado y la desgranado que él ha puesto ya tú sabes que le he dado por el loco mujeres de artista yo mejor me quedo que está callado porque son son muchas cosas que a mí me quilla porque cada vez que me hacen esa pregunta me ponen como una mala pregunta pero no lo hiciste pero de hecho me estaré guindando y recuerda que hay una cámara y lo que tú digas por esa boca no mi amor tú sabes que de hecho de hecho lo hemos comentado de manera personal yo considero cuando una persona con un artista se posiciona cuando tú te posicionas como artista que la gente te quiere y te respeta hay un lenguaje incluso a nivel de redes sociales que tú tienes que bajarle tú no puedes publicar una foto con un mensaje con un grupo de rastrería y de malas palabras y de todo eso y tú sabes que tú lo hacía y yo le decía a mi amiga no a ti porque yo no soy amiga tuya le decía manita dile que le baje a eso porque como artista a él les resta dile a él que le baje a eso porque la tasa de rechazo la tasa de rechazo que tú adquiriste en ese momento fuiste tú que te la buscaste y nadie te la puso pero una pregunta a dónde viene lo que te está diciendo yulay a que tú te acogió mujeres de artista o sea son como cosas totalmente diferentes no 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 yo te estoy desglosando todo de que lo que conmigo es para que no hagan ni ni preguntas ni respuestas yo te digo no 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 violando código no porque hablando cuando yo te digo a ti fulano yo te estoy diciendo que lo que conmigo es para que no haga tanta vaina ya para que ella se quede ahí para que ella entienda a quién tiene sentado mira y qué fue lo que te pasó con ella poniendo claro el libro es muy directo ok vamos a ver denis qué fue lo que te pasó con yelida que hubo una situación de nuevo sí que tú tocaste el tema con una salonera que discutieron y tú tienes algo que decir no 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 te puedes ir vamos al libro vamos a ver es otra explicación la primera entrevista que yo he visto que hemos estado para abortarla como cuatro veces ahora se ha quitado el audífono no 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 perdón sandra dice oye lo que dice sandra cuando vengo un urbano por favor permíteme salir este hombre me dice a mí lo que yo me tengo que hacer una trenza a esta hora ay dios mío mira yo con mujeres como te digo yo con mujeres yo soy muy cuidadoso yo cuido mucho las mujeres yo no les pongo huevo a las mujeres ni nada de eso lo que yo hago lo hago callado lo hago bajo perfil el que tú tienes aquí es un matador de verdad y no te lo voy a decir que por cámara para buscar sonido ni nada de eso te lo estoy diciendo es tu fe tu fe entonces yo soy un tipo tan cuidadoso que yo cuide lo que fue esos momentos bacanos no duramos mucho ni con un año no tuvimos una relación no tuvimos una relación pero tuvimos algo parecido algo 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 que fue amigos con derechos fue más amistoso fue amistoso y me encantó así que la maestra egolosa y elida verdad y no voy a dejar a nadie que fluya porque yo no quiero saber de lirocha yo no quiero saber de lirocha tuvo una relación con una persona que no no era una amiga para mí es una hermana para mí es una persona que estuvo en los momentos más difíciles de mi vida entonces yo la consideraba ella amiga de yelida o yelida amiga de ella porque yo sé que muchas cosas internas pasaron ahí y de repente veo a mi amiga que tú sabes que se comportó como una dama contigo que dudo que tú hayas tenido otra como ella y de momento te veo que publicaron varias páginas fotos tuyas de yelida cuando yelida iba al salón de mi amiga a arreglarse open cuando a yelida en el salón de mi amiga no se le cobraba un peso cuando si yelida necesitaba algo del apartamento en el que mi amiga y yo vivíamos eso era open no echándole nada en cara y me chocó y me dolió después verte a ti y dije que tú estabas con yelida me dolió de parte tuya por el trato de mi amiga hacia ti y me dolió de parte de ella porque ella era amiga de mi amiga pero al final a yulay la mejor amiga del mundo pero al final me casé con su amiga y tú te has casado con ella no gracias no 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 tenemos dos años separados pero escúchame a mí la mujer que tú amas no no amé una vez claro me enamoré de mí pero le pegaste los cuernos con yelida verdad no 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 escúchame pero déjame desglosarlo porque hay cositas hay cositas es lo que te digo hay cositas como te digo a ti mírame lo de yelida fue primero que berenice pero berenice yo yo estaba conociéndola que la amiga de ella no yo quería meter el nombre pero ya que ella dice que somos una amiga berenice yo conocí a yelida primero pero yelida y yo no tenía no algo tú sabes di que di que formal algo formal para ella ponerlo entonces estaba conociendo ahí mismo berenice berenice como que me daba la vibra más como de yo no estable no como de como enamorada esto porque yo sentía que lo de yelida y yo no era algo para un paraciel era un pasatiempo era un y yo hablé con yelida y le dije coño manita mía yo voy yo voy a despegar yo siento como que como que nosotros y la respeto mucho y sabe que todavía ahora la respeto y donde quiera que la veo le doy su respeto y pasé unos bonitos momentos porque la sacaban a pasear y van a con que conocen con el yelida y la metálica restaurante yo anduve mucho restaurante con ella y van a boca chica pasea manos de mano o si está bacana oye vamos a una relación entonces porque cuando uno de mano con una persona y comparte tanto tiempo con una persona eso hay estabilidad era bacano y que tú quieras que le empujo o no vaya de la mano con él así digo la verdad yo quisiera que tú salga conmigo que sea de amistad para que tú entiendas por dónde yo voy no es que están aquí tan confuso también como que yo salgo con cualquiera de ustedes hay una imagen estamos matando yo yo soy un tipo que se trata yo tengo yo tengo más amigas que amigos quieren vender una imagen todo y estas mujeres como que tú eres un perro no marito eso es un poco bacanísimo ah pero eso es que uno vende las redes es que eso es lo que venden una cosa es el personaje perdón fui yo pero no pasa nada porque es algo del pasado y a mí me encanta como el hilo le hace la lengua mira y berenice se casó con un caballero está felizmente casada no quiero que me la estén mencionando tiene un hijo bellísimo tiene un hombre que la ama la verdad está sumamente feliz y yo estoy contento porque recuerda que yo estoy contento porque ella fue parte de mi vida y si ella está bien todavía tenemos ahora bien la pregunta y tú tu corazón tu estabilidad emocional yo quiero casarme con una una cibaeña ahora mismo yo quiero una centaguera una vegana qué lindo yo y por qué de esa región son bonitas hermosas respetuosas andan en lo que tienen que estar en trabajo en bacanería que hay mucho desorden con las mujeres en la capital esto está vuelto un viejo mira hoy te la mató tú la mata que él la mató me la pasa esto está vuelto el asadero del asadero chino pero está hablando muy feo de las mujeres de la capital no 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 hablando no esto está vuelto un desorden en mujeres pero tú vemos eso ya de mujeres porque tampoco está hablando mira el otro día yo tuve el honor de presentar al hilo chan una tarima y el tema me lo miente aquí no está hablando feo yo también lo tengo que decir lo digo ahora tú tienes algo personal conmigo yo no tengo que voy a tener yo personal no yo quiero que tú me digas pero mujer de dios tú eres una mujer muy hermosa con esa charcha dímelo y más que de un colega miro yo tuve yo te presenté en una tarima y la actividad era de las madres era de un importante político ok diputado y era una actividad para las madres o sea señoras yo quiero que tuve ese señor yo tengo el vídeo cantando me pide leche pero él no es malo fue quien lo contrató pero mi amor hay que filtrar no temas cuando tú estás en actividad bueno mira y él le quitaba que él se quitaba el micrófono y deje a ese señor me han parado no es malo en unos 15 años tú me vas a decir pide leche y por hoy es que pasa la niña los 15 años ella quiere subir y me paro yo tengo que parar mira mi dj que ando con bol yo mi dj como artista no debe de permitir si pero qué pasa cuando le digo para algo ahí no quiero que me pide leche o si no que a mí me gusta mucho castigo la que tú tienes con la perversa me encanta ok dale castigo favorita no de más es bien pesada niña personal como es como es es muy fuerte ella quiere castigo no me agrada es que tú eres malvada y se te ve que tú eres loca sácame esa lengua que te la voy a echar la boca y te la voy a echar la boca con tu y tu bajo a boca mami no lo saque todavía lo tengo roca ya te he echado cuatro polvos y se fue muy viral mucho cuartos mucho ladrón mucho ladrón no ladrón no y no puede hacer nada yo estoy prepara amor pero tú escribiste esa canción sandra fue no pero tú sabes mi amor de atrás de 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 santiago quien está shari gracias ok son cosas que me estoy enterando ahora que es bueno que salgan a flota mira él puede usar esto como prueba ante un juicio que haga lo que él quiera yo no soy altita yo no canto seguimos en que estamos no recibiste no porque a mí no me van a dejar así en el aire pues soy una persona que no 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 para que no pase de percibida ni nada de eso dale no yo quiero saber no 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 yo quiero saber ay perdón ver que toque ese tema de nuevo ay no 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 yo quiero saber realmente que fue lo que pasó con el tema tembeleque porque si te tocaba un dinero de ahí entonces yo quiero saber si te quedaron mal no te pagaron el tema que hace él no viene para que manuco su vida eh ya lo saben que yo no puedo pagar yo no tengo maldito aquí Lilo pero tú eres más de ahí tira oye que pasa cuyo ok no yo estoy relajado mi amor porque oye que pasa no no yo soy brugaleño brugaleño producción un traguito para Lilo por favor llena pero esto es un juicio o una entrevista no que no yo me lo disfruto todo esto ahora júralo ahí ante diodipo juro por mi mamá que jamás yo piso aquí primera y última vez no no yo lo juro que cuando venga vengo preparo para ay 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 para machucarla ay no no para machucarla ahora mismo yo la estoy cuidando a todas ay pero ahora porque son los tipos ay mi caballero me diste duro de que estás aquí es un galán cantamos tus canciones disfrutamos de tu presencia ya estoy pegado por eso escuchame soy tú lo que no sabes que nosotros estamos ready pa ti ay que bueno ay que bueno vengo un mes te prometo que vengo un mes pero eso es mucho no no es mañana segunda parte de Lilo Chavo no se lo digo de un mes y vengo más exótico porque hoy vine de Gimani llegué explotado ¿Gimani? si ¿te vas a bajar de ajo de ella? yo gracias a Dios un par de mango te voy a recomendar que averigüe el historial de cada una dentro de un mes y ven para que la ratrilla me coge el whatsapp óyeme bien entonces yo estoy agotado recuérdate que ya la lengua la tengo agotada vengo de Gimani de 10 horas y cosas así mira vine a cumplir con Nabil y de aquí vine a nivel musical vamos a hablar de música exacto vamos vamos para ti en tu carrera ahora mismo estamos con Rulay Rulay un tema que salió con el pie bien bacano Rulay Rulay un tema mío solitario le voy a hacer Rimmies en par de días con los tigres ¿a quién va a montar en ese tema? ¿cómo dice el tema? amaneció y voy por ahí porque ando Rulay Rulay y está muy duro esta Z ya tiene 300 mil views orgánico no le invertió cuarto porque quería saber en qué estaba el público con Little Chat porque yo no estaba haciendo la música que está actual yo estaba Rulay Rulay está pegada en TikTok también la tengo en TikTok sí pero no te equivoques que tú sabes que muchas veces las canciones que se pegan en TikTok no transcienden no transcienden no me voy a llevar de eso tú le hiciste el video libro ese tema sí claro que sí pero tenías que invitarme a mí con mi hija Rulay de modelo pegada ¿qué artista vas a montar? ya se me montó Químico Químico de ahí quiero montar un internacional solamente para que me hagan unos tonos y una cosa así porque es un tipo que yo me tomo mi tiempo llorando atareado y que por pegarme porque ya es un artista establecido son ocho años aquí y no fue adivinando entonces creo que cuando tú haces la cosa muy muy deprisa lo hace a lo loco 314 mil orgánico hasta el momento sí, hasta el momento y yo no le echo nada lo que tiene como va por un mes o cuánto tiene tiene un mes tú tienes negocios aparte de la música como en el caso de Buloba que invierte lo tenía pero por viajar tanto se me cayó ¿qué tú tenías? ¿qué estabas haciendo? yo tenía una tienda sí, yo tenía de tenis yo invertí un millón y pico ¿y qué pasó? no supe controlar ese negocio porque no es mi área mi área más me gusta es de comida me gusta la comida rápida y cosas así entonces estoy guardando mi cuarto es un buen negocio ¿y tú sabes cocina? pero tener una persona que te duele no, pero tener una persona también tengo familia que fría la papa déjame decirte cuando tú pones un negocio cuando tú pones un negocio porque yo puse un salón una vez oye, yo puse un salón una vez ¿y tú sabes por qué ese salón me quebró? porque la mujer que lavaba cabeza y hacía rolo a cada rato yo tenía que cancelarla porque eran irresponsables pero yo ni sé lavar cabeza ni se hace rolo entonces el dueño de negocio tiene que saber algo tiene que saber algo estoy de acuerdo con Yula y óyeme algo Lilo yo la pruebo y ya está buena y te digo tú sabes que yo los otros días hice el comentario que la mayoría de ustedes de los urbanos de la generación de los pioneros ¿verdad? tienen un repertorio la gente lo quiere la gente lo apoya siempre, siempre están ahí ¿qué entiendes tú que le hace falta a los nuevos talentos que están subiendo ahora que la música es como desechable? es buena pregunta es un tema un tema muy delicado también al mismo tiempo es una buena pregunta es un tema muy delicado porque ellos lo están haciendo bien y están haciendo que el público no se canse del movimiento o sea están haciendo muchas cosas renovantes nuevas y eso está bien ahora musicalmente yo siento que van a tener un bobo en un mañana porque gracias papá dios a un lirocha tú lo contratas tú no lo contratas yo puedo pegarme ahora mismo y ellos no me contratan porque yo estoy pegado es por lirocha por lo que hice el repertorio el repertorio ¿me entiendes? y por estar pegado recuerden que podemos estar pegados y sigue siendo lo mismo porque ya estamos pegados ¿qué yo tengo que demostrar en este país? tú no tienes que demostrar nada pero si tú te has pegado te pagas más pero tú tienes un contrato 80.000 por party a que te den 300.000 por party eso es diferente pero una pregunta yo quiero mucho a liro liro uno de los cuñados yo más es que mire los ojos aguados yo soy un tipo que me cuido mucho musicalmente ahora me adapté como te dije en el principio me adapté a los colores que están ahora el público como que volvió pero que esos artistas no te duran a ti ni una hora ni 30 minutos tú tienes un problema con eso tigre no tengo problema yo estoy haciendo la pregunta o tú quieres que yo lo meta en el medio mi amor un buen consejo escucha un buen consejo a los chicos que ya ok empezaron iniciaron así pueden ir metiéndole con otros colores para que tengan un repertorio como ustedes lo hicieron no sabes responde eso y decí eso ay no pero no pero no te fue bien aquí hoy liro de verdad que no te fue bien yo voy a coordinar la segunda parte que le duele la cabeza cuando él venga y la ratrille responde oye mami oye mami es válido lo que yo te estoy diciendo es válido mi amor y estás muy respetuoso y te lo estoy respetando de tigre y estás respondiendo caballero y estás respetando claro mi amor es lo que pasa si sale de la boca del hilo es un problema es un problema y hay muchos casitos que como te dije ellos lo están haciendo bien pero al mismo tiempo le va a pesar en un mañana y tienen que evolucionar porque ellos no van a ser ellos no van a rentable como se llama rentable en el mañana por la música porque tú duras 40 minutos escuchando un papi papi palalala tuti tacu tutalala ah pero ellos lo que gaguean entonces entonces no eso lo dijiste tú mira lo que estoy diciendo ella quiere lo que estoy diciendo eso tuti tacu tuti tacu el gagueo no lo menté el tuti tú está bien te faltó decir eso te estás manejando me faltó sea un hombre y dígalo me faltó oye mamí pero que son eso es un tema pero es que tú puedes darle un consejo liro oíste oíste liro tú puedes liro tú puedes darle un consejo a esa nueva generación porque porque tú eres un pionero yo siento que se va a poner los puños conmigo porque tú eres un pionero oíste tú puedes darle un consejo a ese muchacho porque son talentosos y son buenos el pionero más psicópata se llama a los foc y se lo está dando del año uno se lo está diciendo del año uno señores por ahí no es la vaina ahora como te dije a ellos no están funcionando ellos no van a dejar de buscarse su peso su comida claro y que pues venía a adivinar como nosotros lo hicimos la maestra Candy Flow tiene una pregunta puntual para el liro no liro no liro mi amor sabes que liro yo soy de ustedes y yo siempre estoy a favor de estos muchachos me gustaría saber una colaboración internacional que yo sé que a ti te tira mucho eso es una pregunta chico internacional si tú supieras yo tengo tengo ahí internacional hechos ya vaina con Leni Tavares lo que pasa es que cuando tú grabas con un internacional eso es más por contrato tiene que esperar también el lanzamiento no como nosotros que grabamos que lo que tira lo mañana el lunes el video eso tigre se toma un tiempo hay una formalidad si porque es negocio es una industria esa industria es negocio aquí es negocio pero más Rulay tú sabes quién tiene una pregunta para ti Rulay hablando de artistas internacionales yo tengo un contrato pesado aquí la que más habla ¿por qué tú tienes un contrato pesado aquí? ¿qué pasa es? ¿qué pasó? me pagan por hablar me pagan por hablar cuñado hablando de artistas internacionales usted en una ocasión tuvo una relación de pasión de amor con Jailene la más viral ¿por qué tú no grabas con ella? pero yo grabé con ella pero no se pegó ¿y ellos tuvieron una relación? ¿también? ¿no era por ahora grabé? no, no, con Jailene yo salía para arriba y para abajo también como los perversas me invitaban a los privities cuando eran los privities salíamos juntos los tres gozábamos a los tres talísima no, no, respeto no, ey, no nunca más es con esas mujeres oye, Lina va a virar nunca no, no pero anduve mucho y ellas fueron allá a la casa tú sabes perdón Sandra porque ya yo siento que tú me estás limitando a mí con esa actitud que tú te pones como que ay, como que te estamos sofocando yo que me iba a hacer trenza y yo sé que tú estás ready para todo ay, que yo me iba a hacer trenza se me duele la cabeza tú sabes que a propósito de eso que menciona Yulay cuando tú dijiste que tú y Buloba han tenido mujeres en común yo dije ah, pues Jailene ¿por qué? porque Buloba mencionó en los hediondos ¿verdad? en los hediondos como hizo una insinuación como de que estuvo con Yailene una persona muy cercana a la Mamikin entonces yo dije ah, es Yailene entonces por eso tengo que ayudar la pregunta de Yulay claro Jailene yo salía salía a gozar a eventos como los privits y cosas así pero nunca me pasé porque como te digo caballero es que no me han tratado cuando es lo que le digo cuando una mujer me trata a mí dice pero no es lo que yo pensaba de ti caballero porque recuérdate que uno vende el altitaje uno se vende el que es más sacatao es el que es más el más millonario el que me explota yo no soy así pero adivina algo escúzame tú sabes cuando que dice el hilo Shaq y no que crazy tiene que darte dinero desde lo del tembeleque pero antes no porque tú sabes que yo vi generalmente pensando antes del tembeleque antes del tembeleque tú no sonabas antes del tembeleque no nadie te conocía no, no, no tú sabes por qué no, déjame reírme porque yo recuerdo yo porque no quiero romper la regla pero déjame déjame hablar déjame hablar no, él tocaba en lo colmadón y en pari así no después que él grabó con crédito lo que me corresponde con un nuevo talento vamos a parar que ella termine y se pegó el tembeleque grabó con Mozart La Para grabó con Chimbala y con el Alfa fue lo que lo cotizó lo cotizó sí o no y si no lo dice era un mezquino vengo aquí si no lo dices cuando Crazy y yo hicimos el acercamiento yo tenía tú quieres gozar pero tu novio no te deja dale un botón don, don, don a la chica deja ay nadie había grabado con él continúa te siento en para ya tú te para tiempo tiempo entro con la U entro con la U U U U U U Ay Sandra porque él no tocaba en ningún pari ningún artista había grabado así el nombre Mozart La Para Chimbala y El Alfa grabaron con el después del tembeleque y por qué no habían grabado contigo antes si tú eras tan duro yo fui el primer artista de los nuevos talentos que se compró una jipeta en menos de un año cuñao cuñao déjeme ayudarlo el éxito de un artista el éxito de un artista no lo definen las colaboraciones entro con la U para mí fue el tema más exitoso que tú has tenido porque en el sur del país voy a hablar de mi sur del país de verdad yo no creo que hubiera un artista que sonara más entro con la U U U ¿no es eso? dice el tema entro con la U después que dice el tembeleque el coro es bueno que gracias a Crazy porque lo encontré Pilar estaba primero que yo lo respeto mucho lo sabe que aunque se armen esto corre corre lo sabe que respeto mucho me ayudó y a o sea a a estabilizarme más porque recuérdate que es como los nuevos talentos lo que está pasando ahora mismo que ellos no están grabando con los viejos oh y eso lo va a pesar en un mañana le va a pesar ¿a quiénes? a los nuevos talentos no quieren grabar con los viejos ellos no quieren grabar con los viejos porque ellos entienden como que se les fue el talento a los viejos pero sé claro ¿quiénes son esos nuevos talentos? no eso no porque vamos a hablar porque tú dices lo nuevo yo voy a hablar de J1 de Jayset y no sé de Donati mestizo mestizo también 28 si pero no están sonando ya como los primeros le duele la cabeza uno pregunta te llevas súper bien con tu colega Químico me dijiste que ibas a montar la colaboración todo eso Tigre me llevo súper bien porque nos respetamos mucho Químico estuvo el otro día por acá se hizo viral de que él ha estado con más de 5 mil mujeres está hablando mierda como 6 mil mujeres ¿qué piensas tú? tú eres mío está hablando de una basura porque era un pulpo ese bárbaro es imposible es imposible no es imposible pero no el número tuyo más o menos por cuánto oscila tampoco porque qué sé yo yo lo meto y después ya que diablo una cosa ve acá es una preguntita es que hay algo que me quedó como dándome ahí después que yo doy ya me convierto en un tipo relajante tranquilo ni llevo a ser con todos esos temas pegados quizá era el manejo que tú tenías que tú solo cantabas en colmadones porque con todos los temas pegados solo en colmadones mi amor tiempo te estoy hablando de 2016 2016 no existía todo esto que está pasando se cotizó después mi amor aunque él no la quiera dar no cotizado y todavía estoy cotizado mi amor aquí no se le ha bajado nada ay yo ya he pensado con este servicio aquí no se le ha bajado nada y tiene su cuarto no gracias millonario no soy pero de tigre estoy como te dices no 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 pero de los artistas que siempre se ha mantenido estable Liro que ahora tú te levantas que ahora tú te levantas Liro de temprano a las 8 y 20 voy al gym si tengo que ver mi hija voy y la veo y paro en el estudio porque el estudio está pegado de mi familia y paro en el estudio terminando los temas y cosas así si me siento un poco cansado me acuesto como las 5 y me despierto para tocarle la noche el tono de voz de Yulay te resulta agradable habla Yulay habla algo no porque no es el tono Liro no es el tono es lo que habla es el contenido es lo que yo hago por ejemplo si yo te digo lo siguiente si yo te digo lo siguiente Liro es tan difícil reconocer que las rastrerías que tú iniciaste a vender a través de tus redes sociales absorbieron el artista Liro y fue lo que te llevó al decline a nivel musical al decline pero por eso yo soy Liro por eso tú estás hablando hoy en día conmigo no pero mi voz si te molesta mi voz mi voz mi voz mi voz para despedir a Liro el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver